Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado, ni escadajo Los inmorales no se han igualado Y uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos Cara duro, polisón